como para no creer, como para no creer el superministro Arturo Murillo en estos momentos acaba de culminar una conferencia de prensa donde Murillo la verdad yo no sé, nos quiere hacer el cholito yo no sé si Murillo piensa las cosas la verdad esta es la burrada más grande que ha cometido no solo Murillo sino Yanín Áñez porque ambos, ambos saben de todo lo que hoy está sucediendo yo le voy a desmentir al superministro Arturo Murillo ha salido a decir de que no hubo detención que el día de anoche cuando detuvieron al diputado Federico Fagioli que no hubo detención entonces como se llama retener a alguien contra su voluntad yo le pregunto a Murillo si le dicen a alguien que no puede irse y lo detienen y lo suben en una movilidad o sea como se llama eso y le trasladan a otro lugar eso no es detener eso es secuestro señor Murillo se llama detención cuando le detienen a alguien por una orden judicial con un documento que manda a Fiscalía o un orden superior entonces se procede a detener de acuerdo a las leyes, a las normas pero cuando se detiene a alguien que no tiene ninguna causa justificada se llama secuestro y lo que ha hecho usted señor Murillo es mandar secuestrar el día de ayer a un diputado y eso debe ser renunciado internacionalmente porque este es un delito que se ha cometido señor Murillo y Murillo ha salido de decir que no se ha detenido a nadie entonces lo que hemos visto en las cámaras en lo que estamos viendo en los videos entonces que somos locos estamos viendo visión yo no sé Murillo la verdad yo no sé alguien alguien que le asesore yo no sé habrá gente pensante a su lado que no le puede aconsejar porque ya ha murido su cerebro no le da para más hoy Murillo también ha salido de Cira que lo ha dejado ingresar gracias a una llamada de Salvador Romero o sea ¿y quién es Salvador Romero? o sea Salvador Romero puede decidir en Bolivia quién entra, quién no quién sale, quién no entra o sea no se olviden que Salvador Romero es amigo personal de Carlos Mesa o sea ¿qué nexo hay entre Salvador y Carlos Mesa dentro de todo esto? hoy las cosas dicen que hay que agradecer a Salvador Romero porque lo ha dejado ingresar ¿por qué? porque por Murillo por él lo hubiera hecho regresar lo hubiera devuelto a Argentina al diputado porque él ha dicho claramente que el diputado para él no es bienvenido en Bolivia pero yo yo he dicho claramente que todo esto estaba planificado ¿y saben por qué le digo esto? porque no se olviden que Murillo hoy ha dado una conferencia de prensa hace una hora hace una hora Murillo ha dado una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa Murillo ha tenido ya la día de expositiva o sea ha preparado todos los materiales entonces yo le pregunto a ustedes todo esto sucedió ayer en la noche lo que ha pasado y hoy día temprano Murillo sale de una conferencia de prensa y ya tenía todo preparado tenía los videos tenía una serie de documentos en la dispositiva que proyectó durante la conferencia de prensa todo estaba armado ya ¿ustedes creen que iban a tener tiempo para proyectar esto? no todo lo tenían planificado y yo vuelvo a decir y es lamentable y espero que en realidad hoy yo quisiera quisiera escucharle hablar a Carlos Mesa ¿qué opina Carlos Mesa? ¿saben por qué lo han soltado? ¿saben ustedes por qué soltaron? porque la idea era detenerla detenerlo hasta hasta que pasen las votaciones lo que Murillo y Anín Agis no planificaron nunca pensaron que más bien esto iba a causar una indignación al interior de Bolivia y exteriormente hoy mucha gente de Bolivia se han solidarizado se han indignado por la actitud del gobierno y hoy con esta actitud lo han hecho mucho daño a Carlos Mesa ¡ojo! esto ha hecho mucho daño a Carlos Mesa porque la gente está indignada como se ha abusado de alguien que la verdad no tiene nada que ver para haberlo detenido y es por ello que Murillo tuvo que soltar y más la presión internacional sabemos que han llamado a diferentes organismos internacionales para para poder manifestarse por esta detención ilegal entonces hoy Murillo no le quedó otra de salir pero ¿qué es lo que sucede? Murillo con esto también le ha mandado un mensaje a todos los veedores que le han dicho que lo puede suceder lo mismo si no se portan bien pero es lamentable pero yo considero hoy quiero escuchar a Carlos Mesa quiero ver cuál es la posición que tiene Carlos Mesa no he revisado sus cuentas no se han pronunciado no Carlos Mesa pues le gusta escribir y hoy no ha dicho nada ¿saben por qué? porque hoy el más perjudicado de todo esto es Carlos Mesa honestamente ¿por qué? porque Murillo puede estar apoyando a Carlos Mesa no se olviden que Murillo se reunió con el brazo derecho de Carlos Mesa con su jefe de campaña o acaso Murillo va a ser ministro con Carlos Mesa ¿qué le espera Bolivia? por eso mis amigos hoy hay que analizar mil veces cuando vamos a votar el día de mañana porque lamentablemente hoy Bolivia se desangra y cada día Bolivia se queda solo en el mundo vamos a escuchar la conferencia del superministro Arturo Murillo donde ha salido a decir lo que vimos ayer no se llama detención entonces yo le pregunto ¿cómo se llama detener a alguien contra su voluntad si no es detención? Arturo Murillo es que anoche ha habido una corriente de desinformación indicando que se habría detenido diputados argentinos eso jamás sucedió jamás la policía boliviana ni inmigración detuvo a nadie si se le dijo al señor Fagioli diputado de de la señora Kirchner argentino que no era bienvenido a Bolivia y que por favor regresara a su país él vino con otros diputados argentinos con nosotros no hubo ningún problema con él si porque les vamos a explicar acá en esta presentación porque él no es bienvenido a Bolivia pero también queremos dejar en claro que este señor Fagioli el día de ayer más allá de las desafortunadas intervenciones y mentirosas intervenciones que tuvo el año pasado ayer mintió mintió en inmigración dijo en inmigración que no había entrado a Bolivia dos veces mintió y eso es un delito en cualquier parte del mundo es un delito yo quisiera saber si un ciudadano boliviano más allá de su rango diputado ministro miente en la Argentina en Estados Unidos en cualquier parte ¿qué hace? mentir es un delito lo vuelven para atrás le dicen señor usted está mintiendo y lo vuelven para atrás pese a todas estas mentiras y pese a lo que vamos a mostrarles en esta presentación recibimos anoche una llamada del señor Salvador Romero presidente el tribunal fue electoral diciéndonos y viéndonos que dejemos entrar a este señor para evitar escándalos que estaban tratando de hacer esta izquierda que durante muchos años ha vivido en nuestro país y ha vivido de los recursos de nuestro país y mandando en nuestro país nosotros por la importancia de las elecciones y para que estas no se vean empañadas con ningún acto hemos accedido al pedido del presidente del tribunal supremo electoral también nos llamó la OEA y nos dijo evitemos problemas nos llamó la OEA desde Washington a la una de la mañana y entonces nosotros dijimos está bien que entre al país jamás fue detenido ni estuvo preso ni nada por el estilo simplemente se le dijo que o lo ayudábamos a salir a la frontera o que esperaron a bien para volverse a ir porque no era bienvenido entonces quiero dejar muy en claro esto para que no se esté especulando nosotros queremos decirle a todos los que quieren venir todavía hoy día hay tiempo para que vengan con los brazos abiertos los esperamos absolutamente a todos los veedores que quieran venir que nos gusten o no nos gusten que sean de nuestra línea o no sean de nuestra línea no nos interesa todos son bienvenidos en Bolivia lo único que pedimos nosotros es que no hagan injerencia que no vengan a meterse en problemas internos los bolivianos ya estamos lo suficientemente maduros como para resolver nuestros temas en las urnas y mañana los bolivianos vamos a resolver nuestros temas en las urnas y quien va a ganar mañana va a ganar el pueblo de Bolivia y nosotros estamos obligados a cuidar la democracia y a cuidar el voto el día de mañana por eso no queremos violentos por eso no queremos gente que desinforme entonces que quede claro que el señor Fagioli se ha quedado en el país por pedido del tribunal supremo electoral y por pedido de la OEA pero no es bienvenido a Bolivia y no es bienvenido a Bolivia por esto el señor Federico Fagioli diputado nacional por el partido de izquierda formó parte de la región argentina junto a Juan Grabois de supuestos observadores de los sucesos ocurridos en Bolivia en noviembre del 2019 ahí tienen su ingreso él mintió de inmigración dijo que no había entrado ahí está su ingreso de inmigración del año pasado siga por favor esto es un informe que fue parte el señor Fagioli donde dijo que se asesinó gente en el alto y la policía nacional violó niñas algo terrible ¿cómo es posible que un señor pueda aseverar algo terrible y acusar a nuestra policía nacional de haber violado niñas y haber asesinado gente un informe que hizo él de la delegación argentina totalmente trucado sigan por favor ahí tienen activistas argentinos informan sobre derechos humanos con datos falsos no lo digo yo lo dice los tiempos argentinos desinforman sobre estos desencantos y ahí está el señor ahí está este señor que ayer fue declarado persona no grata en Bolivia que nos va a Gracias.